Despacio, despacio Ahí vas bien, sigue, sigue para mi Ahí vas planchado, sigue Ahí está subiendo Sigue, sigue, sigue Vale, despacio, despacio, despacio Sigue, sigue Ahí estás en la palmera, sigue Para un momento Ahora le das para acá la dirección Ahí, sigue para mi Ahí va perfecto, sigue Inténtalo otra vez ¡Gracias!